Y vamos a continuar, la canción está en tono de Re Acordeón de Mi Vamos a empezar hacia afuera Fíjate muy bien En los dedos es muy importante Hacemos un arpegio Continuamos Vamos a marcar igual, aquí es el tono de Re Primer arreglo Hacia afuera En Re Repentimos de nuevo Ok, hacia adentro, tono de La De nuevo Continuamos hacia adentro, igual Continuamos afuera, Re Continuamos afuera igual, vamos a marcar los mismos arreglos Hacia adentro Hacia adentro Hacia afuera, Re Vamos a repetirlo esto de nuevo Ok, continuamos hacia afuera Vamos a estar repitiendo constantemente Ok, y vamos a continuar Con la música del medio Fíjate muy bien, aquí voy a pisar cuatro botones Dentro Dentro Trino hacia afuera Volvemos a repetir Volvemos a repetir Dentro 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 Trino Ok, al igual vas a estar repitiendo los mismos arreglos del principio Y también el final Es el mismo arreglo del principio Y terminamos Fundado Con ov Sus El mismo arreglo del municipio D amateurs